Música Yo creo que DIRCOM es sobre todo un foro de encuentro y ese foro de encuentro y de aprendizaje. Entonces yo creo que se ha acertado, se ha dado con la tecla de aquellos elementos que más atraen a los asociados y cada vez se lanzan más actividades que están en línea con los intereses de los asociados. Y además yo creo que también se busca en actividades como las de hoy, las que se realizan a lo largo del año, buscar oportunidades para que la gente pueda charlar, conocerse y desarrollar juntos proyectos. ¿Qué destacarías como novedades en este congreso al margen de la obvia, del fantástico escenario en el que nos alojamos por cortesía de Gas Natural? Bueno, primero el entorno es fantástico, pero dicho esto, yo creo que lo más importante es que estamos en un nuevo ciclo. Eso es lo que parece que sucede en nuestro entorno, en la economía, y el papel de la gente que nos dedicamos a comunicación es esencial en esta recuperación de la confianza, en el lanzamiento de un nuevo ciclo. Porque un factor que es esencial es el optimismo y nosotros somos los que podemos transmitir ese optimismo. El optimismo posiblemente sea el mayor activo a la hora de impulsar el crecimiento, impulsar nuevas formas de hacer las cosas y salir adelante, que la economía española, las empresas y las organizaciones en las que trabajamos salgan adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!